Mañana, raimisis sonido mirada, venga en seis, aveon, tío mi pelón, grábale pelón, eh, esto es, eh, 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 eh�, eh, 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 listening, listen, 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 listen ¡Vamos! ¡Ada de Llebra! ¡Qué buena Llebra! ¡Aquí hay un guanaguato! ¡Dónde anda el pimpín! ¡El famoso cuello del falso del mariquín acudo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mira nomás! ¡Se ha invocado a nuestra salvoria! ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Eh, eh, 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 Ya llegamos Un saludo para mi canadita que está bien matido Macabón Todos los cantabaletos Ve que ese sabor Ya está bailando el bocho Ya está bailando el bocho Ya llegamos Con la música seca Los machajeros Para allá, para acá Para allá, para acá Ya llegamos Ah, chino Chino de no peinarse Ya llegamos Un saludo para el pirata Hoy nomás De ese famoso boicador Ya nos acompaña el barruco Amantes forever Vamos a bailarla Ve que ese sabor Ya llegó mi pelón Y su linda criatura Apoyando a su olido pirata Vaya, para acá Vaya, para acá Sí, 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 sí Uh, mira mi Andri Ya llegamos Las Galitas la bella Donde se baila ese gozo Ya nos acompaña Las Galito Ándale, venla Usándole, se lleva para sonido Alejandro Alejandro Dejo Desde San y de Oregón Usa Salimos Hoy nomás Saludos A una amiga No tienes otras letras más chiquitas Usa recesiva para el profesor Aldo Es su cumpleaños Feliz cumpleaños profesor Feliz cumpleaños papá Dios te bendiga Buen camino De parte del pirata Vaya, para acá Vaya, para acá Eh, eh Eh, eh Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos En exclusiva Todos mis hosticosos de Jamaica Pirateros de corazón Y no de ocasión En exclusiva Para Miel de Delfino Con placer Con la de Radio Eh, eh Eh, eh ¿Dónde anda el bocho? Ah, bocho Mira mi pollo piratero Todas las ovejas descarreadas Al León Guanajuato Eh, eh Ya llegamos Toda la familia Fernández Y la empresa Fer y Fer Desde parte del chino A chino ¡Uh! Mira nomás Qué bonita canción Esa es de Quintana Quintana y Remis Pero mañana Si Dios quiere Uno más Remis y ¡Uh!